Hay todo el ejercicio de gobierno del Estado, está a la disposición de los 217 alcaldes para que puedan cumplir con la normativa, se pueda orientar, puedan consultar lo que requieran la Secretaría de Seguridad Pública nos acompañe en estas reuniones, el Consejo por supuesto que está ahí en ello y todo lo que sea necesario para poder abonar a aquellos teniendo un gran ejercicio dentro de lo que más queda la ley.